Por biología aprendimos que las glándulas lacrimales cumplen una función muy importante, irrigar el ojo y darnos suficientes lágrimas para cuando vamos a llorar. La pregunta es, ¿lloraremos en el cielo? Aunque sea solo de alegría. Acompáñanos en el video del día de hoy. Lecciones de la Biblia A continuación Gracias por estar con nosotros en Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y comprender la Palabra de Dios. Hoy, en este precioso lugar, en plena naturaleza. Título para hoy, No más muertes, ni más lágrimas. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta es una promesa que anhelamos con ansias. Lloramos por diferentes razones. Lloramos por tristeza, lloramos de emoción, lloramos por un susto que alguien nos dé. Pero en realidad, los llantos vienen más de tristeza y de dolor. Las separaciones, los divorcios, las traiciones que alguien nos ha hecho, el dolor que nos ha infligido el enemigo de Dios, hace que lloremos. Bueno, Dios ya había preparado por aquí, en algún lugar, las glándulas lacrimales. ¿Cuál es la función de ellos? Bueno, proveernos lágrimas. Pero, ¿cuántas veces hemos llorado? ¿Cuántas veces hemos tenido que sentir el dolor en nuestra vida y que el sufrimiento nos agobia? Pero, es una gran bendición. Por allá, en el libro de los Salmos, dice que el Señor tiene anotadas todas esas acciones. Y que ha recogido en su redoma, en su frasquito, cada lágrima que hemos derramado. Como para decir, mire, yo aquí las tengo, soy testigo de lo que has sufrido, soy testigo de por lo que has pasado. Pero estamos hablando esta semana de cosas nuevas, vida nueva, tierra nueva. Eso significa que en el cielo no hay llanto de tristeza. Las glándulas lacrimales solo nos van a servir para irrigar el ojo, para mantenerlo fresco. Pero todo este horror que hemos vivido, se terminará. A mí me encanta este texto que dice que de lo primero no habrá más memoria, ni más vendrá al pensamiento de Isaías 65, 7. Eso significa que en este nuevo cielo no habrá lugar para el pasado, no habrá lugar para la tristeza, habrá lugar para la alegría. Parece utópico, ¿cierto? Parece difícil de creer, pero es una promesa. Yo voy a limpiar tus lágrimas. Yo voy a terminar el sufrimiento en tu vida. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, pasaba por aldeas y dice que completamente todo el mundo quedaba sano en esa aldea. Dedicaba tiempo para sanarlos. Dedicaba tiempo para quitarles el dolor. Y cuando Cristo salía de esa aldea, todo era paz, todo era felicidad. Ese es un anticipo y una prueba de lo que Dios está por hacer en este mundo. Quitar el dolor y el sufrimiento. Y eso implicará quitar al enemigo de Dios, borrarlo del mapa. No nos dejemos engañar de la obra que Él hace. Él quiere meternos en ese dolor para la perdición. Pero hoy tenemos la oportunidad de decir, ven mi Jesús, ven a este corazón, ven a mi vida. Y aunque todavía existe el dolor, dame el gozo del Espíritu Santo para disfrutar de una promesa en el futuro, pero de una presencia tuya aquí para aportarle a mi vida paz y tranquilidad. Cree en esa promesa y luchemos porque muy pronto esto será una realidad. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por tus promesas. Las creemos. Y algún día limpiarás y quitarás todas nuestras lágrimas. Y tu presencia será nuestra mayor felicidad y gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén. Amén. Gracias por ver el video.